Dark se ha convertido en una de las series favoritas de muchos. Su complejidad y gran historia han dejado cautivados a todos los que le han dado un vistazo. Pero sabemos muy bien que no todo es perfecto, y este show cuenta con algunos detalles que rozan lo irreal, lo improbable. Y no, no nos referimos a los viajes en el tiempo, sino a algunas cosas que hemos dejado pasar, pues todos estábamos muy ocupados intentando comprender la historia. Así que ahora, luego de ver toda la serie completa, podemos analizar y preguntarnos, ¿cómo es esto posible? Hay que dejar en claro que todos aquí somos fans de la serie, y solo haremos algunas menciones de detalles extraños del show, pero que no arruinan el resultado final en lo absoluto. Además, si tienes alguna explicación para alguno de estos puestos, déjanoslo saber en los comentarios. Habiendo dicho esto, comencemos. Esto es Zapping Top, y aquí te presentamos todo lo que no tiene sentido dentro de Dark. Sabemos muy bien que Alexander Tiedemann posee un pasado criminal que se ha esmerado en ocultar durante toda su vida, ya sea en el mundo de Jonas o en el de Marta. El saber que de joven fue el responsable de un crimen aún sin resolver, le suma bastante al personaje. Casi al instante de haber llegado a Vinden, este hombre oculta sus pertenencias, las cuales lo pueden incriminar. Pero este hecho nos causa algo de desconcierto, pues no tiene sentido que haga eso. Por ejemplo, el arma es una de las pruebas más contundentes, pero la deja enterrada, cuando fácilmente puede simplemente tirarla al lago, y así nadie la encontraría. De igual forma con sus otros documentos, los cuales pudo haber quemado y así no tendría ningún problema de chantaje en el presente. Ahora bien, algunos pueden pensar que esto lo dejó simplemente oculto por si lo necesitaba más adelante y poder huir, pero nunca volvió por ellos ya estando casado y teniendo un hijo. ¿Se le olvidó que los había enterrado o dónde los había puesto? Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Una forma de actuar bastante extraña, tal vez debida a la inexperiencia criminal. Pero este detalle lo termina afectando en dos mundos diferentes de la misma forma. Una de las grandes revelaciones que llegamos a tener dentro de la primera temporada de esta serie es la verdadera identidad del padre de Jonas. Tras quedarse atrapado en el pasado, Mikkel termina convirtiéndose en Michael, haciendo así que las familias de Jonas y Marta se entrecrucen de una forma terrible. Pero aquí viene la pregunta, ¿nadie se llegó a percatar el parecido de Mikkel con el padre de Jonas siendo niño? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Solo en un momento, Hannah logra quedársele viendo a Mikkel. Pero, ¿acaso su esposo no tiene fotografías de niño? De esa forma, lo pueden reconocer fácilmente y preguntarle. Asimismo, ¿cómo hizo Mikkel siendo ahora un adulto para evitar a sus padres? Y claro, no toparse con su versión niño. Pues parece ser que en esta otra escena donde se encuentran, se ven las dos versiones, adulta y joven, por primera vez. Michael se inventaba excusas para no pasar tiempo con Katarina y Ulrich, ya que de estar juntos, Mikkel y el padre de Jonas se darían cuenta del parecido, ¿no es así? Un detalle que nos parece extraño. Otra de las cosas que no llegamos a entender es esta escena perteneciente al mundo alterno, donde no existe Jonas. Aquí vemos como Marta y su grupo de amigos se dirigen hacia las cuevas, tal y como lo vimos dentro de la primera temporada, pero ahora sin Mikkel ni Jonas. Siguiendo con las similitudes, se escucha un estruendo proveniente de la cueva, y este grupo de jóvenes comienzan a correr por el bosque debido al miedo. Ahora, en la versión original, o la que vimos primero, era Jonas quien salía corriendo y en un momento llega a ver a su padre, quien se encuentra bañado en un líquido negro como si se tratara de alquitrán. Esto se entiende, pues Jonas estuvo pasando por una recuperación de sus problemas mentales tras lo ocurrido con su padre. Pero volviendo al mundo paralelo, Marta es ahora quien termina teniendo esta visión, pero se llega a ver a sí misma, también cubierta por este líquido negro. Pero esto no tiene mucho sentido, pues esta Marta no tiene motivos para verse así, ni tampoco estuvo recuperándose como si lo estuvo Jonas, haciendo que esta escena no tenga motivos para estar en el corte final ni significado aparente. Dentro de la primera parte de la historia de este show, todos nos sorprendimos por los viajes en el tiempo. Ver cómo los personajes podían saltar de una época a otra, ya sea mediante la cueva o la máquina del tiempo. Es así que vimos cómo se dio uno de los mejores encuentros de todos. La Claudia anciana termina visitando a su versión adulta. De esta forma podría iniciarla en su camino en convertirse en uno de los personajes más importantes de toda esta historia. Incluso le logra dar su máquina del tiempo para que comience con los viajes, y de hecho, lo hace. Esta versión de Claudia deja los años 80 para dar un paseo en el 2019, y es aquí donde no llegamos a entender un detalle. ¿Cómo es que esta mujer puede familiarizarse tan rápido con las computadoras del presente? La mayoría de nosotros hemos lidiado con alguna persona que no conoce sobre la tecnología de hoy en día, y hacer que se acostumbre a estos aparatos es algo complicado, y lleva tiempo. Pero esta mujer no recibió indicaciones directas y estuvo prácticamente sola en la búsqueda de información frente a esta pantalla. Y nada más. Un tanto difícil de aceptar. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Dentro de la última temporada del show, conocimos a este nuevo personaje que poseía una notable cicatriz en el labio. Más adelante nos llegamos a enterar que se trata del hijo de Jonas y Marta, siendo utilizado toda su vida para que los sucesos en ambos mundos puedan ocurrir como deben ser. Con el transcurso de la historia, de regreso al mundo de Jonas, nos topamos con esta escena donde este hombre le habla a Tronte, dejando en claro a los espectadores que él es su padre. Iniciando así una pregunta en la cabeza de los fans. Entendemos que este es el padre de ese Tronte, pero ¿entonces en el mundo paralelo también tuvo que estar con esa otra Agnes y tener otro Tronte? Lo decimos ya que existe un Ulrich en esa realidad. Entonces, ¿este tipo se enamoró dos veces de la misma mujer en dos mundos paralelos? ¿O es que siempre estuvo viendo a Agnes como una simple herramienta para que todo siga su curso? Si su desapego es así, ¿por qué le habla con tanto sentimiento a Tronte? Esta es una de esas preguntas y detalles que se nos ha vuelto algo complicado de comprender. Tal vez con un poco más de desarrollo en la historia de esta familia, pudimos entender mejor esta extraña relación. Ya casi terminando la lista, debemos volver a la primera temporada. Todos quedamos impactados y realmente muy sorprendidos de lo que había ocurrido dentro de estos episodios. Y más aún, cuando llegamos a ver el final de temporada. En esta recta final, vimos cómo el Jonas adulto hace de todo para poder eliminar el vínculo que hay entre los tres períodos de tiempo. Y de hecho, logra desconectarlos, pero no eliminarlos. Durante el accionar de este personaje, vemos cómo se forma un domo negro gigantesco que llega a ser avistado por varias personas. Pero este evento, que debe ser investigado y alarmar a todos, no es comentado por nadie del pueblo una vez que ya estamos dentro de la temporada 2. Y esto es un detalle muy extraño, pues como lo dijimos, este suceso es visto por varios habitantes de Vinden. Tal vez un efecto secundario fue el borrarles la memoria. Pero el primer puesto de esta lista de sinsentidos se la llevan las duchas. Sí, las duchas. Y es que al parecer, todos los viajeros en el tiempo deben evitar tomar alguna ducha de vez en cuando. Ya que como vemos, Jonas en su versión adulta termina luciendo completamente desprolijo durante gran parte de la serie. Y está bien, este hombre logró estar un tiempo en el hotel de Regina y en su antigua casa, pero pese a eso, su aspecto sigue prácticamente igual. Por otro lado, la misma Claudia, en su versión anciana, luce igual de descuidada. Y si bien sabemos que no hay muchos servicios funcionales en este futuro apocalíptico, el pueblo tiene un lago, así que allí pueden hacerse todos. Y finalmente, el peor caso, el de Jonas Joven, quien pasa demasiado tiempo sin tomarse un baño y después de todo esto, termina estando con la Marta del mundo paralelo. Y pues, ni siquiera le dio tiempo de quitarse la sangre de las manos o lavarse los dientes. Sabemos que hay temas más importantes, pero chicos, el darse una ducha también es importante. Y listo, ya conoces algunas de las cosas más extrañas que rodean a este show. Si crees tener alguna respuesta a todo esto, coméntanoslo aquí abajo. Cuéntanos, ¿conoces algún otro detalle sobre este show que no tiene sentido? ¿Te molesta que hayan dejado pasar estas cosas dentro de la serie? Déjanoslo saber en los comentarios. Y si el video te gustó, apóyanos con un buen like, compártelo con tus amigos y suscríbete para más videos como este. Esto fue Zapping Top, terminamos transmisión. ¡Gracias!